Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal. En esta ocasión nos traemos un termómetro infrarrojo ahora en estos tiempos de pandemia por el COVID pues es un producto que se ha disparado y se utiliza bastante es un termómetro pues bastante sencillito de un tamaño considerable y de un peso bastante ligero viene con baterías de no son recargables sino simplemente hay que ponerle pilas de dos pilas de triple a de las pequeñitas y bueno aquí tenemos el formato en el que viene nos viene en una cajita viene con un sello de calidad o un sello de control de calidad una pegatina aquí de control de calidad y si lo abrimos nosotros aquí tenemos lo que sería nuestro nuestro termómetro nos vienen las dos pilas como os he dicho dos pilas triple a nos viene el certificado de garantía es un producto hecho en china y también tenemos en el fondo de la caja tenemos su guía rápida y su manual de instrucciones no es un producto complejo por lo tanto tampoco requiere unas instrucciones muy complicadas abrimos la bolsita en la que viene y vemos que aquí tenemos pues nuestro nuestro producto la parte en la que contacta pues tenemos aquí el sensor vale y la el depósito para las pilas aquí coloca no pesa mucho vale aquí tenemos dos tres botones vale uno para hacer la toma de la temperatura otro para memorizar la temperatura y otro pues para que pite o no pite o sea quitarle las alarmas sonoras bueno vamos a montarle las pilas y posteriormente pues os muestro cómo funciona para colocarle las pilas pues simplemente quitamos la tapa en la parte inferior y únicamente pues las dos pilas triple a pues las colocamos como cualquier una vez le conectamos las pilas se produce un pitido si le quitamos aquí el protector de la pantalla pues bueno y ya tendríamos nuestro termómetro en uso para hacer la toma la medición de temperatura pues lo único que tendríamos que hacer es aplicar el el termómetro como podéis ver le presionamos al botón de toma de temperatura tiene que estar sin contactar pero tiene que estar cerca vale y si quisiéramos memorizar la temperatura pues lo que tendríamos que hacer es darle al botón y de esa forma se nos memorizaría vale si nosotros apretamos pues nos marca la temperatura le presionamos al botón memo y se nos ha guardado si queremos evitar que la produzca este pequeño pitido pues apretamos la otra tecla la tecla con la el altavoz y la x y de esa forma pues el teléfono perdón si queremos evitar que nuestro termómetro haga el pitido sólo tenemos que presionar extra extra esta otra tecla y de esa forma en vez de hacer un pitido pues simplemente toma la medición y no hace ningún tipo de sonido yo preferiría incluso que el sonido tampoco es muy repelente no es muy estridente es un pequeño pitido y es suficiente como para para poder tomar la temperatura bueno bueno en función de donde tomemos la temperatura pues se da más o menos elevada también al tener la mano bajo el foco pues hace que conforme más tiempo pasa debajo del foco pues más caliente se va colocando la zona vale ya os digo es bastante sencillo lo único que tenemos que hacer es presionar el botón acercarlo aproximarlo y presionar el botón para que nos marque la temperatura la temperatura